¡Hola mi pic familia! ¿Cómo está toda mi gente? Hoy les tengo una receta magnífica. ¿A quién le encantan los pancakes? ¿A quién le encantan los pancakes? Esta versión que les voy a enseñar no contiene nada de harina. Escuchó bien, nada de harina, ni de coco, ni de almendra, cero harina. Es alta en proteína, muy bajas en calorías y en carbohidratos. Y no nomás se lo va a poder comer para el desayuno, pero puede ser a cualquier hora, hasta la comida o la cena o hasta postre. Porque está súper delicioso, alta en proteína, lo va a nutrir. Y bueno, mejor déjenles enseño esta chulada de pancakes. ¿A poco no se les antoja? Así de ricos están, así como se ven más todavía. Y arribita le puse yo miel maple, sugar free, un poquito de crema de macadamia con vainilla y canelita. ¿Y qué tal si lo acompañamos con un cafecito? ¿Están listos para aprender a hacer estos pancakes con cero harina? Ahorita se los enseño. Pero primero déjenme presento para toda mi gente que es primera vez que me está viendo. Mi nombre es Nancy, a mí me gusta recrear las recetas mexicanas, antojitos mexicanos, pero 100% cetogénicos. También hago videos informativos. Si es algo que le interesa, regáleme un like, suscríbase y píquenle la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba otro video como este, que no se va a querer perder. Ahora sí estamos listos, vámonos a la preparación. Y vamos con los ingredientes, vamos a utilizar una copita de proteína de su preferencia, esta es una copita aproximadamente 24 gramos, un huevo entero, media cucharadita de polvo para hornear, un cuarto de cucharadita de canela en polvo, una cucharadita cafetera de vainilla, una cucharada sopera de leche de almendra. Y vamos a utilizar ya sea un aceite en aerosol o mantequilla, lo que usted prefiera, va a ser para que no se pegue al sartén. El tipo de sabor de proteína va a ser de su gusto, a mí me gusta la marca Perfect Keto porque es hecho con ingredientes 100% limpios y me encanta este sabor de vainilla. Creo que se puede manipular agregándole cocoa, canela o cualquier otro sabor de su gusto. Empezamos con el huevo. Ahí le vamos a agregar nuestra copita de proteína, leche de almendra, vainilla, la canela y el polvo para hornear. Combinamos todo muy bien. Y ya está nuestra mezcla, así de fácil. Vamos a agregar un poquito de aceite o mantequilla, lo que ustedes prefieran al comal o al sartén. Lo tengo a fuego medio. Y esto va a ser suficiente para dos pancakes. Ahí le pueden dar la forma que ustedes gusten, si lo quieren hacer bien redonditos. A mí casi nunca me quedan perfectos así redonditos, pero ahí le hago. Los vamos a dejar a que se vayan cocinando hasta que vemos que ya están las burbujitas por arriba. Es cuando lo vamos a voltear. Y cuando vean que ya es por las orillas todo, se ve que ya está cocidito y van a ver incluso una que otra burbujita. Es cuando es listo. Y miren qué fácil se resbalan, así de fácil es para voltearlo. Y ya nuestros pancakes están listos, pueden ver. Perfectos. Voy a poner el más grande abajo, el más chico arriba. Y ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten encima, mantequilla. Aquí tengo yo maple sugar free. También tengo poquita canela en polvo. Y me encanta a mí esta crema de maní. Y esta es de nueces, macadamia y vainilla marca Perfect Keto. Ya saben que ellos utilizan ingredientes limpios. Y está súper sabrosa. Es endulzado con stevia. Miren qué. Y si estuvieran aquí, podrían oler qué riquísimo huele este envase. También pueden agregarle lecherita cetogénica. Ya saben que tengo en mi canal la lecherita Keto. Que si no han visto, voy a dejar el enlace aquí arribita. Yo le voy a poner un poquito de todo. Ay, miren nomás qué delicia. Un poquito de crema de macadamia. Ay, este va a estar para chuparse los dedos. Así nomás. Y un poquito de canela en polvo. Ya sabemos que tiene canela por dentro, pero también por fuera. Estos pancakes son altos en proteína, cero harina. No tienen ningún tipo de harina, ni de coco, ni de almendra. Y créanme, que sabe como un postre. Pero está alto en proteína. Bajo en calorías. Que se lo puede comer no solo para el desayuno, pero a cualquier hora. Y ahora sí, llegó la hora buena. Miren nomás qué ricura tengo aquí. Quiero que vean. Miren, son suavecitos. Pueden ver que están suavecitos. Están esponjaditos. Lo cual, el polvo para hornear es lo que le ayuda para que se esponjen. Y vamos a cortar así. Miren nomás, quiero que vean. ¿A poco no? No, haga de cuenta que son pancakes de verdad esponjaditos. Y yo lo voy a agregar un poquito más de los toppings que tengo ahí de la miel. Y crema de macadamia. ¡A su salud! ¡Wow! Esto sabe a postre. Sabe a pancakes. Yo me lo puedo comer. Sin culpa alguna. A ver de cuenta, miren nomás. Acompañar su cafecito en la mañana con esos pancakes. Cero. ¡Harina! Nada. Ni harina de coco, ni harina de almendra. Ningún tipo de harina. Y ya tiene esos pancakes que no saben. Y no saben a huevo. Yo sé que muchas personas cuando dicen, Ah, pues lleva huevo, va a saber a huevo. No saben a huevo. Créanme. Con la canelita y la vainilla le quita el sabor. Aparte lo que uno le agrega aquí, esta crema de macadamia con vainilla está ¡Wow! ¡Deliciosa! Las personas que ya han probado esos productos de Perfect Keto, ya saben, y las personas que están interesadas, voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Y pueden utilizar mi código PINCHENANCI para que le den el 15% de descuento. No nomás en la crema de macadamia, pero también en la proteína para las personas que están interesadas. Y si no, bueno, igual les van a salir así de ricos con el tipo de proteína que usted decida. ¡Mmm! Me recuerda como a unos churros. Pon la canelita. Para chuparse los dedos. Bueno familia, si les gustó esta receta, no olviden dejarme su like. Por favor comparta este video y el que les guste de todo mi canal con sus amistades y su familia. ¡Nos quiero mucho! ¡Los veo en el próximo video! A ver, ¿está listo para una mordidita? Vamos a ponerle extra mielecita para ustedes. ¡Ahí va! ¡Abra la boquita! Vamos a ver si es cierto. Pues por lo visto tan más suavecito de lo que yo no mire por la cámara. Porque cuando yo estaba grabando. A ver si es cierto. ¡No manches! Estaban bien buenos los cabrones. ¿Qué dices? ¡Jur! Pensé. No manches, en serio que pensé que iban a estar. ¡No manches! Como que iban a salir de proteína. ¡No hombre! Estaban bien buenos los cabrones. ¡Ya ven familia! ¡Neta! Estaban buenísimos. ¿Les gustó al pinche Mario? ¿Qué dices? ¿Te los he hecho para el lunch papacito? ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! Y van a creer que sus amigos ni van a pensar que está a dieta comiendo pancakes todos los días por la mañana. ¡Uh-huh! ¡Jajaja! ¡Uh-huh! ¡Jajaja! ¡Jajaja!